Bueno rápidamente como compartir mi contraseña si tengo activado lo que es compartir internet o hotspot en nuestro teléfono muy fácil y muy sencillo por defecto el teléfono genera una contraseña muy larga así que vamos aquí a conexiones y vamos aquí a móvil hotspot o anclaje red o red compartida o compartir contraseña conexión compartida ingresamos aquí y luego ingresamos a la opción de compartir o conexión compartida o móvil hotspot y aquí aparece la opción que se llama código qr y simplemente le decimos a la otra persona que escanea ese código qr y así fácil no 20 no tenemos que dictarle esta contraseña tan larga y compleja que el teléfono por defecto establece tecla clic suscríbete al canal y muchas gracias